Hola que tal, muy buenas curiosos, curiosas digitales, os doy la bienvenida de nuevo aquí al canal de Making Digital para seguir aprendiendo y conociendo más herramientas para generar dinero por internet con el uso de las criptomonedas quiero hablar sobre la tarjeta de débito de Binance, algunas dudas que quiero aclarar sobre la tarjeta es un vídeo que también me lo han pedido varias personas y quiero hacer yo para que quede muy claro esto yo voy a hablar de mi experiencia porque yo soy un usuario habitual de la tarjeta de Binance y voy a comentar el uso que hago yo de ella aquí en España, yo soy español y vivo aquí en España y yo hago el uso de la tarjeta aquí dentro de España, no sé en otro país donde puedo comprar, donde sí, donde no no lo he mirado, yo te voy a hablar, a lo mejor me está viendo de otro país y a lo mejor no aplica yo te hablo de aquí desde España, lo que hago yo con esta tarjeta aquí en España y son preguntas que seguramente tengas en la cabeza y que las voy a responder y siendo además claro, sincero, no me alargare mucho y contar las cosas que nos interesan porque hay mucho rollo de mierda por ahí que no aclara absolutamente nada y lo que necesitamos es quedarnos con las ideas claras bueno, voy a dejar una foto con creo que las 6 preguntas más importantes punto número 1, la primera, ¿se puede pagar en cualquier sitio aquí en España? sí, yo puedo pagar online, en Amazon, Corte Inglés, PC Componentes, os digo sitio donde he pagado repito, Amazon, Corte Inglés, PC Componentes, he pagado en Herbolarios Online por ejemplo en HSN Store, en MyProtein, he pagado también en tiendas así un poco más independientes no me acuerdo del nombre, haber pagado en 2 o 3 eso a nivel online, ¿vale? y luego en tiendas físicas, he comprado en Mercadona, en Orramás, en El Día, he comprado en el Aldi, en el Lidl en el Alcampo, en el Carrefour, he comprado también en Zara, en Pull&Bear, o sea, tiendas así de ropa os digo comercios aquí en España por si no suena, si me esté viendo de otro sitio en esos sitios puedo pagar donde sí que me da error, no sé por qué por ejemplo, los cajeros del parking, estas máquinas del parking o comercios así independientes que tiene a lo mejor un datáfono con un banco a lo mejor que no acepta pagos con una visa o pagos de una tarjeta internacional, ahí a veces me da error comercios a lo mejor independientes ahí sí que me da ese error, normalmente cuando veis esos comercios, no pago con la tarjeta de vainas ¿de acuerdo? lo digo para que que os sea, que os sirva de ayuda normalmente te tira el pago, aunque sea pequeño te tira te tira el pago, también os recomiendo cuando vayáis a pagar, meter la tarjeta dentro del datáfono la primera vez, la primera vez tienes que meter la tarjeta dentro del datáfono y poner el pin para que se active y luego ya puedes hacerlo por el contactless, pero yo siempre os recomiendo meter la tarjeta para evitar el margen ese de error, que te da si es en centros comerciales grandes no pasa nada, pero los pequeños a veces que te tira por eso, entonces yo siempre meto la tarjeta dentro ¿se pueden domiciliar pagos? también yo por ejemplo Canva, que es un programa que utilizo para hacer las miniaturas de Youtube, bueno lo utilizo con un equipo de trabajo con otras personas que tienen la licencia que la compartí y yo el pago ese lo tengo domiciliado el Canva con la tarjeta de vainas en Netflix también se puede yo no lo tengo en Netflix, pero tengo un amigo que usa tarjeta de vainas y el Netflix lo pago la tarjeta de vainas domiciliado, sin problemas vale, cashback, te da cashback si en 1% en BNB, si tienes un BNB en tu cuenta de spot, así que es importante, tienes que tener el BNB en la cuenta de spot, vale, muy importante eso, segundo punto que quería decir con el tema del cashback cuanto más BNB tengas, luego me parece que es a partir de 10 BNB o algo de eso te dan un 2% y va subiendo, vale cuanto más BNB tengas ¿se puede sacar efectivo en cajeros? sí, sí se puede máximo creo que son 800 euros puede sacar efectivo en cajeros, yo puedo ir a un cajero y sacar efectivo y con ese dinero gastármelo lo que me dé la gana, vale, se puede sacar efectivo en cajeros, aquí en España repito, hablo aquí en España pregunta número 5 ¿cómo se declaran esos gastos? vale, vamos a ver hay dos tipos de personas, está la persona que no quiere declarar absolutamente nada, no quiere pagar porque le tiene remordimiento resentimiento, recelo, lo que sea él allá con sus historias no quiere pagar absolutamente nada por el concepto que tienen las criptomonedas o porque le revienta pagar lo que sea, vale y entonces, yo a esa persona lo que le recomiendo es, deja todo tu dinero en una wallet fría o en Metamask o en Trust Wallet, que esto de momento porque veremos a ver van a crear sistemas para monitorizar también los movimientos que hacemos en billeteras de estas privadas pero bueno de momento podemos estar tranquilos en ese punto déjalo todo ahí, pero vamos a mí me parece muy triste que tú en tu día a día estés muriéndote de hambre o comiendo latas o no puedas pagarte ni un café con los amigos y tengas 20.000 o 30.000 dólares en una wallet fría, porque no quieres pagar dinero no sé, no lo sé, pero bueno ya cada uno, lo respeto, eh, y me parece bien y luego está la otra persona la otra persona que es un poco, yo me pongo más en ese tipo es, yo con la tarjeta de vainas gastaré aproximadamente 200-300 euros al mes no gasto más si tuviese más billete ojalá, ojalá pudiese yo tener mucho más entonces, yo por ese dinero yo lo que hago yo personalmente yo por ejemplo contraté una asesoría con un gestor especialista en criptomonedas yo recomiendo que hagáis vosotros lo mismo para que os valore vuestro caso personal yo es para sacarme de dudas por el miedo que tenía porque yo no muevo dinero 200 euros es una mierda ¿qué te voy a decir? de verdad es ridículo pensar es que es ridículo, macho 200 euros por Dios me dan hasta ganas de vomitar solamente de pensarlo pero yo por el miedo que tengo pero esto lo hice ya hace tiempo por novato le pregunté a un gestor especialista en criptomonedas y me dijo por ese dinero que mueves no sé ni por qué vienes aquí esa fue su primera frase, eh no sé ni para qué vienes aquí por ese dinero pero bueno, yo si quieres te resuelvo la duda esa fue porque le dije ¿cuánto dinero más o menos estás hablando? eso fue lo que me pregunté yo le dije 200, 300 euros al mes y me dijo que por ese dinero no hacía falta pero bueno en caso de que algún mes repercutiese o tuviese mayor ganancia él me aconsejó que siempre un 20% me lo dejase guardado para luego meterlo en el ejercicio del año que viene junto al resto de ingresos de mi trabajo de las otras cosas que yo tenga por ahí ¿de acuerdo? y es lo que yo hago yo todo lo que tengo en Panky si yo por ejemplo en Panky Swap en Bakery Swap en cualquier plataforma en cualquier DEX de Polygon de Binance de Ethereum lo que tú quieras todo lo que sea DEX y esté mi billetera detrás wallet o en la wallet fría que tú tengas por eso no tienes que decir nada pero cuando te lo pasas a un exchange centralizado o lo pasas a euros ya hay una incluso por todas las pluralidades que tú hagas en un exchange centralizado deberías tributar por eso pero bueno como ahí de momento de momento está medio privado vale cuando tú lo pasas en un exchange centralizado está registrado entonces yo todo el dinero que paso a Binance que lo paso en Binance USD yo si yo por ejemplo me paso 100 dólares yo sé que de esos 100 dólares 20 dólares no son míos bueno si son míos por supuesto que son míos claro que son míos haciendo no he hecho una puta sola mierda por merecer ese dinero pero si quiero jugar en este sistema tengo que hacerlo así entonces yo lo que suelo hacer es un 20% me lo guardo vale y yo si yo por ejemplo ahora mismo en Panky Swap o en Bakery Swap te estoy poniendo exchange más conocidos en Polygon en cualquier en QuickSwap de Polygon en Oneinch imagínate que pego un pelotazo y me llevo 15.000 pavos vale si yo esos 15.000 pavos me los llevo a la tarjeta de Binance yo no tengo que pagar por ese dinero en este mismo instante vale pero sí que es verdad que en el siguiente ejercicio del año que viene ese dinero lo tengo que tributar por supuesto va a salir una ganancia de 15.000 dólares que no sé de dónde coño ha venido pero eso aparece en Binance y aparece luego los gastos de la tarjeta por supuesto porque el comercio donde yo pago él tiene que declarar también las ganancias que ha tenido entonces yo de esos 15.000 pavos el 20% o lo que sea que no me acuerdo ahora pues me lo dejo guardado porque no es mío vale bueno repito si es mío pero para jugar en este sistema pues tienes que hacerlo así pues ya está cojo y lo guardo y lo hago ya que tú no quieras hacerlo allá tú con tu vida vale yo me preocupo de lo mío tú preocúpate de lo tuyo vale yo como no muevo ese dinero pues ahora mismo no me tendré que preocupar por eso me preocupo por lo poco que tengo que sea una minucia da igual pero me quité el miedo y yo normalmente llevo utilizando tarjeta de vainas desde principios de este año y no he tenido problemas tengo compañeros que llevan con la tarjeta de vainas desde que la sacaron y nunca han tenido problemas y mueven cantidades de dinero mucho más grandes que yo pero bastante más o sea comparado con lo mío vamos es de risa entonces por ese por ese punto yo lo que te aconsejo cuando pases todo de vainas lo que vayas a gastar un 20% guárdatelo por si acaso vale yo lo que hago y en el siguiente ejercicio lo suelo meter yo normalmente lo meto siempre salvo que sea una mierda no haya gastado pero como este año sí que le estoy dando un poco más de uso pues sí que lo yo lo hago personalmente para quedarme más tranquilo que tú no lo quieres hacer perfecto pues déjale una wallet fría o en trash wallet o en metamash y no lo muevas vale y ya está que me está preguntamente el de ni demás porque puede ser que haya esa duda pero yo a mí me lo valoraron personalmente en mi caso yo lo pregunté contraté una asesoría y la verdad que muy contento así me quité el miedo que tú tienes mueve mucho dinero y estás preocupado pues contrata un gestor o pregúntale y luego errores de tarjeta los que he comentado antes en comercios de esos independientes y a veces te puede dar un error que ya no te dejen pagar en ningún sitio no sé por qué la tarjeta se bloquea y ya no te deja utilizarla escriba soporte y en menos de 48 horas te lo arreglan así que con eso no vas a tener escriba soporte de Binance logueado en tu cuenta haz login en tu cuenta te registras y lo haces y luego la tarjeta te vienes a Binance aquí donde pone finanzas Binance Viscar y ahí la pides ¿vale? y para transferir el dinero te vienes a tu a tu cuenta logueado a transferir y de aquí lo pasas ¿vale? de Fiat Spot a la cuenta de fondos que ahora se llama así la cuenta cuenta de fondos ¿de acuerdo? así que pues nada más dejo aquí la información para que os sirva de ayuda y como digo este vídeo era simplemente para aclarar esas cosas ya espero que podáis utilizar esta información en vuestro provecho de Fiat Spot ¿vale? de Fiat Spot